haz tu propio negocio con chocotejas hola chico todo bien yo sé que sí todo bien gracias a dios bueno chicos lo voy a enseñar a hacer chocotejas peruanas este un molde se necesita molde cacao este cacao negro después de frutas secas esta cobertura blanca no la voy a usar después lo usaré este manjar blanco pecanas yo tengo guindones cacahuates cacahuetes como dice en su país que es maní acá pasas secas y acá por ejemplo por ejemplo ya yo le eché chocolate también le dejé en el refrigerador por dos minutos y ya está listo esta plancha de plástico también hay de silicona ya está listo en caso que ustedes vean que está un poco agujereada no no está todo este con todo el chocolate cubierto el molde eche un poquito más de chocolate para que cierre el agujero acá le voy a echar el el manjar blanco y para para la familia ustedes pueden echar todo el manjar blanco que quieran para los niños pero ustedes para el para negocio bueno yo lo he hecho poco no entonces es delicioso ustedes saben el cacao es buenísimo ustedes saben que es bueno para la depresión da energía a los niños a toda la gente a los mayores este y él y el manjar blanco ustedes saben que contiene leche tiene muchas vitaminas también las frutas secas también señores por ejemplo él las pecan más las pasas son buenísimas y entre entre tantas frutas secas que no me acuerdo ahora pero sí he hecho porque yo he vendido chocotejas entonces amigos así se va se aplana todo el el manjar blanco más bien ustedes disculpen que los dejo así no porque lo que pasa que mi celular están fallando no entonces no puedo alargar el vídeo y lo bueno solamente me hace una prueba para que ustedes vean y lo hagan si ustedes desean estoy echando en este caso pecanas no en casa les gustan las pecanas algunos les gustan los indones entonces en mi caso bueno no me gustaban las pecanas pero ahora sí me encantan las pecanas y aparte que es buenísimo no bueno acá yo lo estoy echando y vamos a y ahí se ve no entonces después de ahí ya vamos a sellarlo con el chocolate que está derretido no en en agua maría no acá ya lo estoy echando chicos entonces no se deja ningún agujero ahí en caso que se quede un agujero usted está palo o usted le lo tapa entonces para que se vea bien que para que se vea presentable chicos y en este caso por ejemplo yo lo estoy haciendo así solamente como muestra para que ustedes vean y aprendan si desean más desean hacer un negocio ya lo hacen ustedes todo bonito con paciencia por ejemplo yo en mi casa lo hago con paciencia tranquilo y me sale súper bien y chévere bonito y todo un bailecito para alegrar el día ustedes no saben qué hora es son las 4 de la mañana señores voy al chocolate a esa hora y soy dulcera chicos qué les parece a quien no le guste chocolate a quien bueno chicos imagínense yo vendía chocotejas ustedes no saben antes de la pandemia vendía chocotejas muchachos y como yo sufro de ansiedad es una cosa terrible que no a nadie a nadie a nadie chicos deseo después de la pandemia me peoré tengo miedo salir a la calle no no sé quisiera vender pero no puedo pues tengo miedo ustedes que me aconsejan chicos denme aliento de mi ánimo chicos acá yo lo estoy cubriendo muchachos lo estoy cubriendo ya con el cacao después le pongo dos minutos al refrigerador y ustedes después ya lo dan su forma lo forman todo bonito y lo pongo lo comen así nomás o si no lo ponen en un papelito que después ya lo voy a mostrar pero sería para negocio no así que entonces acá yo tengo cobertura después de cacao de blanco chocolate blanco chocolate negro frutas secas que son muy buenas así que chicos antes de la pandemia yo como les digo yo vendía pues chicos miren estas son las estas son los papelitos que se usa para vender las chocotejas entonces esto sale bastante en invierno para para las fiestas por ejemplo no fiestas infantiles para negocio para la casa para un regalo para el día de san valentín entonces hay tantas cosas que se puede vender chicos por eso que a veces tengo temor que yo necesito salir a vender chicos pero tengo un poco de pánico no sé aconsejenme miren acá yo he hecho dos ustedes cuando ven así desigual ustedes con el cuchillito lo van igualando y va a salir lindo precioso en medio así que y delicioso miren como lo como que es sabroso chicos así que muchachos suscríbanse comenten denme like por favor chicos denme like y por favor vean todo mi vídeo y también así como yo veo todos sus vídeos completos amigos yo veo todos sus vídeos incluso de los filipinos no sé de dónde de otros que nos bueno ya me despido chau y y Gracias.